Oración de la noche de hoy viernes 8 de septiembre del año 2023 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, al concluir este día te entrego mi corazón agradecido por enseñarme a amar como lo hizo tu Hijo Jesucristo durante toda su vida. Aprecio profundamente que me brindes todo lo que necesito para encontrar la felicidad. Confío firmemente en tus promesas y en tu fidelidad a tu palabra, por lo que confío plenamente en que tu bendición siempre permanece a mi lado. Eres un Dios maravilloso y en medio de las dificultades caminas a mi lado, guiándome y brindándome consuelo. Doy gracias por tus acciones, porque entiendo que todo lo que haces es para el bien de tus amados hijos y deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias por cuidarme a lo largo de este día y por estar presente en cada decisión que tomo. Te pido que me concedas la sabiduría necesaria para analizar y comprender adecuadamente cada situación que enfrento, para no actuar precipitadamente, sino discernir lo que es mejor para mi vida. Elevo mis manos hacia ti para expresar mi alabanza, amor y confianza. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que espero. Permíteme sentir tu presencia en mi corazón y ser mi escudo y mi roca, dándole sentido a mi vida. Reconozco que siempre me instruyes antes de entrar en batalla y te agradezco por tu guía constante. Llena esta habitación con tu cálida luz que me cobija en la frialdad de la noche y me hace sentir el inmenso amor que tú tienes para mí. Te pido sabiduría para encontrar el verdadero sentido de la vida que me has regalado. Viviéndola con transparencia y autenticidad, reconozco que necesito tu ayuda constante y eres quien me permite descansar en paz, velando mi sueño y protegiéndome de todo mal. Te amo profundamente y confío plenamente en que esta noche mi descanso se regenerará y mañana estaré listo para seguir adelante. Te pido que extiendas tu mano poderosa sobre mi hogar para que nadie pueda hacernos daño. En medio de mis angustias te clamo sabiendo que escuchas mi oración con compasión. Aprecio que no me juzgas según mis merecimientos, sino que me golmas con tu amor y tu gracia. Padre de amor y bondad, en esta noche te agradezco de corazón por envolver mi vida con tu gracia infinita y tu amor desbordante. Me siento afortunado porque escuchas mis oraciones y me permites hablar contigo con sinceridad. Sé que estás conmigo en este momento y que siempre lo estarás. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me haces descansar con la tranquilidad de tu paz. Amén. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, ha trabajado más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 1 Corintios 15, versículo 10. Amado y bendito Padre, la noche se acerca a nuestras vidas y aquí nos encontramos, Señor, listos para descansar, para agradecerte por todo lo que nos has entregado en este día. listos bendito Padre, para realizar nuestras oraciones, para entregarte nuestros sueños, nuestros dolores, nuestro cansancio, para entregarte todo lo que tenemos, Señor. Te pedimos que en esta noche nos otorgues un descanso tranquilo y reparador, para que si es tu voluntad de mañana, nos despertemos tranquilos, sabiendo que triunfaremos en tu nombre. Amén. Si te ha gustado esta oración, te invito a que la compartas, le des una manita arriba, y me dejes un comentario escribiendo una oración para ti, o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonioa, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. 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 Gracias.